Buen día estudiantes, en este nuevo video tutorial les enseñaré a cómo cambiar la contraseña de su perfil y a cómo cerrar el perfil de manera segura. Para cambiar la contraseña de nuestro perfil nos dirigimos nuevamente a Preferencias y hacemos clic en Cambiar Contraseña. Nos aparecerá un espacio en donde colocaremos la contraseña actual y un espacio para escribir nuestra nueva contraseña. Además, aparecerá un espacio para verificar dicha contraseña. Al terminar de llenar esta información, hacemos clic en el botón Guardar Cambios y nuestra información será actualizada. Para cerrar el perfil de manera segura nos ubicamos nuevamente en nuestro nombre y hacemos clic en el botón Salir. Nos aparecerá la ventana inicial de la SAP Virtual. Espero que este video tutorial les haya servido. Gracias. Gracias.